¿En qué puedo servirla? ¿No está Don Atenógenes? Bueno, Don Atenógenes no está, pero estoy yo, que soy su amigo de confianza, su brazo derecho. Todo lo que él hace, lo hago yo. ¿En qué puedo servirla, señorita? Venía que me tomaran medidas para un taller. ¿Para un qué? Un taller. Ah, un taller, sí, hombre, ¿cómo no? Un momentito. Un taller. Quién sabe qué será eso, pero lo que es esta no se me pela sin que la mida yo de pies a cabeza. Un taller. Vamos a ver. Levantando las manitas, por favor. Los bracitos, como si fuera a volar. Ay, perdón. ¡Vaya! Me viene. ¡Vaya! Levantando las manitas, loviendo las manitas, loviendo la noche con las manitas, loviendo la noche. El Oiga, ¿eso para qué? ¿Sabes? Por si quiere usted un pantalón de montar o unas botas. Ah, bueno. Levantándose tantito su faldita, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Este, este, bájese las faldas. Ay, es cosquillosa, ¿verdad? Lista, señorita. ¿Cuándo puedo venir por la prueba? Cuando usted quiera, preciosa.